Genial, bueno, ahora pues vamos a quitarle un poquito de el pelo que tiene en las orejas Así que mucho cuidado, no se vaya a mover, que no se mueva, que la oreja se le cae, por Dios Le puedo cortar una oreja y después yo como le digo a su mamá que le corte una oreja Me demandan y no tengo tanto dinero para pagar eso así como el que usted se gana Así que, de juiciosita Eso sí, genial, madre mía, pero es que usted tenía una selva en esta oreja Eso estaba súper peludo Madre mía